Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se recorrerá a la base de la tierra. En esta tarde, nosotras como mamás se le vamos a decir al Señor. Hoy necesitamos que Jesús, con el poder de su Espíritu, nos renueve. Necesitamos niños nuevos, jóvenes nuevos, adultos nuevos, matrimonios nuevos, familias nuevas, sacerdotes nuevos, hombres y mujeres nuevas, una nueva evangelización, una iglesia nueva. Ser nuevo es participar de la novedad de Dios, lo de Dios siempre es nuevo en nosotros las mamás. Lo viejo es signo de pecado, de suciedad, de monotonía, de vicios, de fealdad, todo feo. Lo nuevo, en cambio, es signo de belleza, de dinamismo, de alegría y de esplendor, de esperanza, de gozo, de felicidad y de cosas maravillosas. Por eso, miren, todo lo que esta noche el Señor tiene para nosotros, alegría y gozo. Pongamos nuestra mente y nuestro corazón en alegría y dígamosle, Señor, esta noche quiero especialmente que me des una bendición, como tú sabes que yo la necesito. Te presento mis hijos, mis nietos, el esposo, la familia, todo nuestro ser. Padre, nos ponemos en tu presencia y pedimos que nos des la paz, que nos des el regalo del entendimiento, de la sabiduría para ser esas mamases que se necesitan en nuestro hogar. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así sea, en el nombre del Padre, del Padre y del Espíritu Santo. Amén.